El proyecto Yacuta Tantana sigue trayendo alegría, por ejemplo, agua, verduras y cambios positivos en la educación de niños, niñas de la zona sur de la ciudad de Cochabamba. El pasado 14 de junio, en la unidad educativa Octavio Campero, se realizó una gran cosecha colectiva de verduras con la presencia de madres y padres de familia. Se cosechó cebollas, coliflores, lechugas, además hortalizas, las cuales crecieron satisfactoriamente gracias al cuidado continuo de toda la comunidad educativa, especialmente las y los estudiantes de las unidades educativas. Sin embargo, lo que es mejor, todos estos frutos de la tierra fueron regados con agua de lluvia, la cual fue obtenida gracias al sistema de captación de la que goza el establecimiento. Por otro lado, el pasado 22 de junio, en la unidad educativa Compañía de Jesús, se ha achallado el flamante sistema de captación de agua de lluvia, con una capacidad de almacenaje de 110.000 litros de agua, misma que serviría para los sanitarios y para el riego de hortalizas en sus huertos escolares. Además, esta celebración vino acompañada de una feria educativa, donde los diferentes cursos realizaron exposiciones bien elaboradas sobre el problema de agua en el país, pero también en el mundo, el cambio climático, la alimentación sana, la agricultura orgánica y el uso eficiente del agua. Estos son los resultados de pequeños esfuerzos que buscan no solamente brindar soluciones concretas, económicas y factibles a los problemas de las escuelas cochabambinas. También busca despertar nuevamente la solidaridad, la reciprocidad y la capacidad de la población de construir soluciones desde abajo a sus problemas, y al mismo tiempo mejorar la educación de las y los niños. ¡Gracias por ver el video!